Son las 7 y 47 de la mañana amigos de Radio San Borja, estamos aquí en Salud para Todos, el programa del sistema de la solidaridad de la Municipalidad de Lima. Esta semana ha habido una campaña justamente de solidaridad con los hermanos de Huarochirí, porque ahí hay mucho frío, en Matucana hay un huarochirí en los distritos, en la zona de San Mateo, Huanchor, Surco y Santa Cruz de Coca Chacra, ha estado el sistema de la solidaridad con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y una campaña, estamos en los teléfonos 225-3344, y tenemos una llamada del público, luego seguimos con el tema de las campañas, para que nos comenten algo, una consulta sobre el bullying, aquí estamos con la doctora María Luisa Alegre. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama y su consulta? Sí, buenos días, me llamo Lili, llamo de Surquillo. Sí, díganos, adelante. Sí, quería consultarles, sí, yo tengo una hija que a los 15 años, en el colegio, ¿no?, sufrió una especie de bullying, pero ella no la agredían, sino que, no era físico, sino que la aislaban. Ya. Como ella era tímida, entonces no le prestaban cuadernos, no la integraban al grupo, y ella estuvo en cuarto año, ¿no?, y dejó de ir, ¿no?, dejó en el segundo bimestre, dejó de ir, no quiso ir, dejó el colegio, y así ya, yo la llevé, ¿no?, a un psicólogo, así, ¿no?, porque ahora tiene 18 años, pero cuando la llevé, el psicólogo me dice que estaba con depresión, y no, no ha podido superar, ahora tiene 18 años, se ha enclaustrado totalmente. Ah, ¿no ha terminado el colegio ella? No terminó, no terminó, ya no quiso ir al colegio, ya. ¿Y ella está en su casa, sale, tiene vía social? No, 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 sale, se ha quedado, o sea, sí, está con depresión, no quiere ir al médico, no quiere, no quiere salir, entonces yo ya estoy, no sé, no sé, me es medio impotente, no sé qué hacer. ¿Tiene más hijos usted, o solo es una hija? No, son dos, hay otra hermana menor, ¿no?, pero ella sí, normal. No tiene un problema. Claro, claro, en mi caso, sí, estoy, o sea, estoy desesperada, ¿no?, no sé a quién acudir, no sé cómo, cómo lograr que ella, porque ella me dice, tengo, o sea, tiene miedo a salir a la, a la calle, no quiere salir, ¿no?, y ya, ya cumplió 18 años, entonces. Acá le vamos, sí. Y no ha podido superar ese problema, o sea, está con, el médico le dijo, el psicólogo le dijo, está con depresión. Por supuesto. Y no ha podido superar ese problema. Muy bien, señora. Muchas gracias por su llamada. Doctora María Luisa, ¿qué? Este es un caso un poco más complejo, me parece, ¿no? Bueno, y esas son las consecuencias, ¿no?, este, a largo plazo de lo que podría pasar con un niño que no se le, bueno, en este caso la jovencita, ¿no?, que ha sido víctima durante bastante tiempo de, del bullying, pero ya a nivel psicológico, lo que pasa con las niñas es que es diferente, no son agredidas físicamente, sino las aíslan, son víctimas también de acoso por internet, ¿no?, les colgan fotos de ellas, este, de repente, fotos que no, no son muy bonitas, ¿no?, o la, les ponen una foto encima, ¿no?, y las insultan, las agreden verbalmente, las mismas chicas. Claro. Si eso es constante, de hecho, que puede llegar a ser un caso como el de la señora que menciona, su hija, tal vez en ese momento no, no, este, no expresó, no, no pudo llevar una terapia constante, de repente necesitaba también ayuda del médico psiquiatra también para poder trabajar el tema de la depresión, pero la señora puede acudir, ¿no?, ella como madre, para que le demos, este, ciertas sugerencias o consejos para que pueda la, su hija acudir a consulta, porque ella no se puede quedar así, ¿no? No, por supuesto, ¿no?, a mí este caso realmente, que comenta la señora, me llama la atención bastante, porque son ya como tres o cuatro años, me parece a mí que hay algo más ahí que no está, ¿no?, Sí, podría ser, ¿no?, quizá algo más, mucho más íntimo, ¿no? De repente ella no ha podido expresar, a veces, este, hay casos, bueno, el caso ya de extremos, ¿no?, que hay niñas que, por decir, han sido víctimas de una violación, ¿no?, Me parece que, claro, había que indagar todo lo que puede porque está encerrada, no quiere salir, etc. Y tiene mucho miedo de contacto, ¿no?, entonces también... Exacto, ¿no?, puede haber habido... Podría, podría ser, pero no, no sabemos, es una hipótesis, pero la señora tiene que acercarse, ¿no? Sí, señora, le recomendamos que se acerque al Hospital de la Soledad de Surquí o vea usted la manera de recuperar a su hija, porque está en los 18 años, tiene todo por delante y estas cosas se superan definitivamente. Hable con ella, pregúntele, délele vueltas al asunto, indague, porque es una vida que tiene todo un futuro por delante. 2, 2, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 3, son los teléfonos de la cabina de Radio San Borja. Estamos también con Daniel Angulo, de los hospitales, el gerente de Servicios de Salud de los Hospitales de la Soledad. Y, Daniel, ahí en el mapa general, la salud mental, ¿qué peso tiene en la demanda de los hospitales? No, no solamente en la demanda a nivel nacional, sino en la demanda dentro de los hospitales de solidaridad, esto ha ido incrementándose. En realidad es un tema de que, como individuos, como sociedad, como familias, estamos identificando que no solamente la salud física es importante, sino más aún la salud mental. La salud mental en la capacidad de intervenir frente a todo el estrés que se pueda presentar desde el colegio, en la universidad, en la propia vida adulta, en el trabajo. Entonces estamos siendo conscientes de que a veces no solamente es necesario una palmadita en el hombro y llorar con el hermano, la mamá o la esposa, sino es enfrentar con herramientas mucho más potentes y profesionales en estos casos a través del área de psicología o las áreas de psiquiatría cuando son derivados adecuadamente. Y ese es un tema. Seamos sinceros, hasta hace unos 20 años el hablar de psicología o de psiquiatría era decir, era poner exacto, poner una etiqueta. La alcoherrera. Exacto, ¿no? Entonces inclusive las propias personas que ya podían identificar problemas personales simplemente lo evitaban, lo soslayaban. Sin embargo ahora esto está mucho más difundido. Es un tema de que la propia sociedad va aperturándose al uso de herramientas en psicología, en psiquiatría. Y es más, es el acercar a través de campañas de información a los padres, a los propios alumnos para que esto sea mucho más manejable. Así es. Doctor, en su experiencia, doctora María Luisa Alegre, en su experiencia, este... Bueno, ahí el tema del bullying, pero ¿qué más se ve que llega a la gente? Porque hay temas laborales, presión, el estrés, ¿qué más se puede observar? La población ya adulta, si hablamos de la población adulta, vemos problemas de estrés, muy fuertes problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿no? Que son las causas, creo que, más importantes por las que vienen los pacientes, acuden a la consulta, ¿no? Muchas veces ellos no identifican qué es lo que tienen. Ya. Y vienen, de repente ya han pasado por una serie de consultorios, ¿no? Y no saben por qué están cansados, el abatimiento, el desgano, de repente los pueden dormir, tienen una serie de problemas y creen que es algo físico. Y no viene a ser algo físico, sino algo psicológico. Y ahí se les explica, ¿no? Digamos, hemos tenido en semanas previas la visita del gastroenterólogo. La historia típica de un paciente es que viene por ardor en la boca del estómago, epigastralgia, náuseas, llenura precoz, pasan por consultas gastroenterológicas, hacen dos copias, se encuentran una gastritis crónica leve, se le da medicación, pero los problemas persisten. Entonces, es ahí donde el profesional médico ayuda al paciente a derivándolo a áreas específicas, como en este caso psicología. Claro. Porque no solamente el tratamiento y la dieta es necesario, sino que puede haber un tema subyacente con respecto ya sea a problemas laborales, familiares, financieros, que deben ser manejados de otra manera. Financieros. Lo que pasa es que en realidad todos nosotros estamos pasando por etapas en la vida en las que pasa uno por mayor estrés que otro, ¿no? Y sería conveniente de que uno lo tome como algo natural, así como un chequeo, ¿no? Este, de rutina. Ajá. Ir al psicólogo para ver una evaluación de cómo se encuentra en ese momento, ¿no? No cuando está peor, porque ya en ese, ya es caso de, de repente de que no puede trabajar, entonces tiene que, tiene que perder horas de trabajo para asistir al psicólogo, pero podría ser antes, ¿no? ¿Por qué no prevenir, no? ¿Por qué no ir anteriormente? Aunque sea un problema no tan serio, aunque sea simplemente, inclusive los problemas se dan para todas las personas. Yo creo que nadie es inmune a que pueda sucederle algo y tenga toda la fortaleza y resistencia a las herramientas. Así ha crecido en un lugar muy estructurado, ¿no? Siempre tenemos momentos. Exacto. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, este tema del bullying tiene relación con la salud mental que es mucho más amplia, ¿no? Y como decía Daniel, hay presiones, temas laborales, financieros, familiares, sentimentales, que llevan pues a que la gente se sienta mal y eso se pueda somatizar, pero para ellos es muy bueno pasar por una consulta y los hospitales de la solidaridad brindan estos servicios. Daniel, tus últimas reflexiones del día de hoy. Sí, por favor, invitarlos a los hospitales de la solidaridad de Lima y del resto del país. Atendemos en todos ellos de lunes a sábado, perdón, de 8 a 8 de la noche, y en 5 hospitales en Lima y 2 en provincias de 8 a 1 de la tarde. En Lima son Vía El Salvador, San Juan de Lorigancho, Camaná, Surquillo y Comas, de 8 a 1 los domingos. Y así mismo invitar a todos nuestros pacientes de que se acerquen a nuestros servicios, no solamente para hacerse atenciones cuando tengan la necesidad, es decir, cuando ya tienen el problema encima, sino hacerse su chequeo anual, entre ellos también la atención psicológica. Muy bien, doctora María Luisa Alegre, muchísimas gracias. Usted está en el Hospital de la Solidaridad, el consultorio 2 en Surquillo, así es, ¿no? Sí, en el consultorio de Surquillo, estamos en la avenida Gama 734, tercer piso. Tengo un staff de psicólogas, en las cuales se desarrollan terapia de pareja, terapia de familia, terapias individual, cognitivo-conductual, diferentes especialidades para poder apoyarlos, tanto a niños, adultos, adolescentes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Alegre, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo. Mañana 11 de noviembre, campaña de salud en el Agustino Colegio Local Miguel Grau, frente a la posta Teresa de Calcuta, ahí van a estar los profesionales del Hospital de la Solidaridad, con medicina general, pediatría, ginecología, etcétera, y cortes de pelo también, así que los pelucones del Agustino pueden cortarse el pelo mañana en la campaña. Nos reencontramos el próximo sábado, Lima no va a parar. Chao.